El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas las partes en toda la región de Galilea. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Tal vez conozcan algo del viejo patrono de los automovilistas. Digo viejo porque hace mucho no escucho hablar de él. San Cristóbal. No me refiero a la empresa de seguros, San Cristóbal. Sino el santo. Mártir en el siglo III, año 200 y pico, según la tradición. Bueno, lo que voy a contar es un relato un poquito fantasioso. Casi diríamos una historia para niños, pero tiene un fondo verdadero. No es todo fantasía. Cuenta la historia que Cristóbal era un gigantón. Tenía mucha fuerza, pero no... Ignorante total. Y no le gustaban mucho las cosas más culturales, ¿no? Entonces él pensó, pero tiene un alma buena. Pensó, quiero poner mi vida y mi fuerza al servicio del más grande. Preguntó quién era el rey más fuerte, más poderoso de la zona. Y bueno, lo mandaron a uno. Se presentó y contento el rey lo pone en la guardia personal. Así que se puso al servicio de este rey muy poderoso. Pero un día, que había una fiesta y cantaba un hombre, vio que el rey este por ahí se asustaba mucho. Y lo veía muy nervioso y preocupado. Sobre todo cuando nombraba algo a una persona, a un hombre propio. Bueno, preguntó, ¿qué le pasa al rey que es tan fuerte, tan poderoso? Pero se pone muy mal cuando nombran, nada más que en un canto nombran a una persona. No, no es una persona común, es el diablo. Cuando nombra al demonio, él tiembla. ¿Y por qué? Si él es el más grande. No, no, el demonio tiene más poder que todos los reyes de la tierra. Ah, entonces él no es el más fuerte, el más poderoso. Entonces, se puso a buscar al diablo. Y bueno, el que lo busca lo encuentra. Así que él se lo encontró. Y dice, quiero ponerme a tu servicio. Chocho el diablo. Contó con él. Y bueno, salían a hacer diabluras y maldades por todos lados. Pero un día vio que el diablo iba por un camino y pegó una espantada. ¿Qué te pasa? No, le dice el diablo. En esa casita que hay ahí, hay alguien muy poderoso. Más que vos, sí. Mucho más que yo. Por eso yo le escapo. Ah, entonces no sos el más. Y no. Así que Cristóbal lo dejó al diablo y lo abandonó y se fue ahí a averiguar qué era. Encontró un monje, un sacerdote que estaba a cargo de una capillita. Y le preguntó, ¿qué es esto? ¿Quién está acá? ¿Dónde está? Porque vio, no vio un palacio, sino que vio una pequeña capilla. Bueno, le explicó que en el Sagrario estaba el Santísimo. Quiero servir a Jesús, entonces dijo. Bueno, entonces vas a dar catecismo y vas a dar charlas a la gente que venga acá, porque viene gente de todos lados. Dice, no, no me pidan eso. Miren, yo lo único que tengo es fuerza, así que quiero ponerme al servicio de este que es el más fuerte, que es Jesús. Pero, ¿qué puedo hacer? Bueno, mira, le dice el sacerdote, acá ahí frente a esa, junto a la capilla hay un río muy caudaloso y viene gente del otro lado a visitarla, así que podés ayudarlo a cruzar porque a veces el río crece. ¿Te animás? Sí. Así que se dedicó a eso. Por eso cargaba sobre sus hombros a las personas que no se animaban a atravesar el río caminando. Pero un día vi a un niñito y le dice el niño, ¿te animás a cruzarme? Sí. ¿Vas a tener fuerza? Sí, me sobra. He cruzado dos hombres arriba de mis hombros. Bueno, pero en la mitad del río el niño pesaba cada vez más, más, hasta que, bueno, a duras penas y exhausto y agotado llegó a la otra orilla. Entonces le pregunta, esto no me pasó nunca, ¿por qué? ¿Quién sos vos? Entonces el niño le dice, son muy chiquitos para doblegar mi fuerza. El chico le dice, es que yo llevo en mis hombros, vos me llevas en tus hombros, pero yo llevo en mis hombros al universo entero. Anécdota para niños, cuento para niños, como quieran, pero tiene un fondo muy lindo y muy importante, ¿no? De ahí entonces que San Cristóbal se dio cuenta como de esa manera tan sencilla y tan apenas con su cuerpo, con sus fuerzas físicas, hacía algo importante para Dios. Pero bueno, vamos a vincular esto al textito, al episodio cortito, muy significativo que he leído el Evangelio, donde también aparece el diablo ahí. Bueno, estamos ante, se puede decir, casi los primeros momentos de la vida de Jesús en esta zona. Recuerdo, Jesús se bautiza, empieza la vida pública, pero le empieza en Jerusalén. Le va mal. Él siguió el orden, en la capital, donde estaba la gente más teóricamente religiosa y practicante, en torno al templo, el sacerdocio estaba ahí todo. Le fue mal. Así que bueno, los abandonó, para colmo lo meten preso a Juan el Bautista y después lo van a matar y se va al interior, lo que sería el interior, lo que se llama la Galilea. Había un montón de pueblitos, en Cana hizo el milagro, recuerden. Bueno, Nazaret era otro pueblito de donde era María. Y Cafarnaún era un pueblito chiquito, un cacerío a la orilla del lago. Se visita, se conoce, se ha descubierto la casa donde paraba Jesús, porque era la de Pedro. Uno la visita, quedan los cimientos, obviamente, pero se sabe que es la casa de Pedro, ya hay certeza arqueológica. Y curiosamente, en una esquinita, cavando, los arqueólogos encontraron en una esquinita enterrado un puñado de anzuelos. Probablemente los ha hecho el mismo Pedro. Artesanales, hechos así muy... y están ahí en el museo. Así que, bueno, es muy emotivo eso. Una casita muy chiquita, los cimientos. Y ahí se alojaba Jesús. Bueno, pero no había pueblito que no tuviera una sinagoga. La palabra, traduciéndola en nuestro lenguaje, sería un salón de catequesis. O no tanto multiuso, porque era un salón religioso. También oraban ahí. Rezaban, aprendían el catecismo. Ahí se explicaba, sobre todo los sábados, y un par de veces más en la semana, él se leía en la Escritura y se explicaba. ¿Quién? Los rabinos. Así que, bueno, todos los pueblitos tenían su sinagoga. ¿Dónde? Como el templo nuestro, el domingo. Bueno, acá había un hombre poseso. Y los posesos no solamente no tenían prohibidos, sino que tenían recomendado rezar. Y los judíos tenían sus exorcismos también. Y el templo era un salón rectangular. Había como lo que podríamos llamar ahí el sillón del sacerdote, pero no había culto, no había altar. Así que ahí se sentaba y explicaba a las Escrituras el rabino, el escriba. De un lado se ponían las mujeres, del otro lado los varones. Bueno, cuando venía una persona más o menos importante y que tenía algo que aportar, le daban la presidencia. Eso hicieron con Jesús. Tenía unos 30 años. Y es el episodio que acá ustedes ven. Entró, llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Le dieron el lugar, obviamente. ¿No? Y acá el impacto de la enseñanza. Porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este fue el primer impacto de la persona de Jesús. Aparte del milagro de Caná, ahora como maestro. Realmente, por ahí pasaban muchos rabinos. Y sin embargo, ¿qué esto impactó? ¿Qué es lo que impactó de Cristo, la sabiduría? Una, él no había ido a estudiar a las escuelas rabínicas de Jerusalén. ¿No? Sabían que lo conocían. Era de la zona. Había vivido ahí. Nunca estudió. ¿Dónde saca esta sabiduría? Se van a preguntar. Pero sobre todo le impactaba, por un lado, su doctrina. Su enseñanza. ¿Por qué? Y bueno, porque Jesús enseñaba, imagínense, es el Hijo de Dios. Bueno, es obvio que se la sabe todas. Los rabinos explicarían lo que habían estudiado. Y tal vez medio mal explicado. Pero Jesús hablaba la sabiduría divina. O sea que el creador del universo, que sabe todo. Así que, ¿con qué altura explicaría las cosas? Y aquí voy a hacer una distinción para explicarme un poquito más. Hoy estamos acostumbrados a lo que se podría llamar instrucción. O tener una suma de conocimientos. Y sobre todo los medios digitales nos ponen en contacto con lo que pasa todos los días en todo el mundo. Hay mil cosas para seguir. Cuestiones políticas, económicas, obviamente ahora todos médicas, deportivas, etc. Nos tienen al día. Los especialistas dicen que el ser humano tiene un límite para digerir eso. Para elaborar eso. Tanta información, información. O sea, vivimos saturados o sobresaturados de información. Eso no es cultura. Eso no es sabiduría. Eso no sirve para nada casi. Algunos datitos sirven. Pero nada más. Pero hoy es lo que nos pasa hoy. No es bueno. Es malo. ¿Dónde está lo que trajo Cristo y el cristianismo? Sabiduría. No es información sabiduría. Es otra cosa. Sabio, la palabra medio la reservamos para el que sabe, para el que tiene un nivel muy alto de conocimientos. Pero hay que tener cuidado. La palabra en su origen y en la tradición cristiana tiene un sentido muchísimo más preciso y elevado. Es el que ve las cosas desde lo más alto. Eso es sabiduría. Ve las cosas desde donde las ve Dios. Miren ya, un sabio pagano, 300 años antes de Cristo, Aristóteles, decía esto. Genial. Es mejor saber poco de las cosas más divinas, más altas, que saber mucho de las cosas más bajas. Aplíquenlo al cristianismo. Esa fue la sabiduría que trajo Cristo. Yo puedo ignorar todos los terremotos, las cifras del COVID en Irlanda, en Inglaterra, en Alaska, en Estados Unidos. Todas las noticias mundiales, todo eso que llega, pero nos tiene... No, satura, satura. Puedo ignorar todo eso. Pero si yo sé esto, por ejemplo, que Dios maneja el universo, que a Dios nada se le escapa, que aún las cosas malas las usa para sacar bien, que lo que ocurre o lo quiere Dios y es bueno o lo permite Dios y es malo, etcétera, etcétera. Yo, sabiendo eso, sé mucho más que todas las informaciones del día. Pero es que se me escapan datos, estadísticas, cifras. ¿Qué importancia tiene? Saber esto que estoy diciendo es ver eso mismo de un punto de vista más alto, de su origen, de su sentido, de su fin. Eso es sabiduría. Lleva menos tiempo. Es como levantar vuelo y ver las cosas desde arriba. No conozco los puntos, los detalles, pero en realidad sé más. Es el vínculo, la relación que tienen las cosas, su causalidad, su principio, su sentido. Y primero, la cosa que impactó Cristo es la sabiduría, en ese sentido alto y profundo, que es lo que heredó el cristianismo. Pero no solamente eso, sino que impactó por su modo de enseñar, con autoridad. Es lo que nosotros llamamos autoridad moral. Autoridad moral porque enseñaba cosas, no enseñó matemática ni física, y sabía geometría, por eso lo sabía Jesús. Pero enseñó las cosas, por así decir, las humanidades. Las cosas que se refieren al hombre, a la moral, al ser humano, a la sociedad, etc. Y bueno, con autoridad, porque lo que enseñaba él lo practicaba. De manera que la autoridad moral, que decimos, que tenía Cristo era, se notaba. Se notaba. Aquel que vive lo que enseña, se nota. Qué importante esto para los docentes, para los padres, y para los sacerdotes nosotros, o los catequistas, o los obispos, etc. Bueno, pero fíjense, la enseñanza de Cristo, que es como una... Lo comparamos a la luz. Uno dice, qué bueno se admiraron. Acá dice dos veces, quedaron llenos de estupor. Se quedaban asombrados de su enseñanza, como tiene autoridad. Y decían, qué es esto, enseña de una manera nueva. Nunca lo habían visto. Y sí, en Cristo todo es tan grande, que es nuevo y único. Hubo el original en la historia de la humanidad. Pero mientras un grupo grande quedó fascinado, al menos de entrada, hay alguien que se molestó. Había un poseso. Los diablos, uno, muchos. Acá hablan en plural. ¿Qué quiere de nosotros? Parece que eran muchos. Era un poseso y pueden poseerlo muchos demonios. Yo me imagino estos posesos cuando... Porque ellos se enteran de todo el diablo. Cuando se enteraron que venía Cristo a hablar, se habrán querido morir. Y ahora... Pero bueno, como iban adentro de este tipo, se tuvieron que entrar en la sinagoga, como si entraran acá, en la iglesia. Como si hubiera acá un poseso. Yo me imagino... No digo los pobres diablos, sino los diablos estos, desde que Cristo entró, su presencia misma los tiene que haber vuelto locos. La enseñanza de Cristo los tiene que haber puesto más mal todavía. Así que mientras unos fascinados y se admiraban, había otros estos que estaban enfurecidos. Y no pudieron más y explotaron. Porque esto mismo lo cuenta San Lucas y agrega una palabrita importante. ¡Ay! Como si dijeron, pegaron un grito antes. ¡Ay! ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, lo interrumpen a Cristo. Entonces, fíjense las dos actitudes. Entonces, el diablo le molesta la luz. La presencia de Cristo ya le molesta. La presencia de Cristo es el primer exorcismo. Hay de las ciudades, de los pueblos, de los barrios, donde no hay capillas. Si no hay sacerdotes, no van a haber capillas, no van a haber templos. Lo que está pasando hoy en el mundo. Y si no hay presencia de Cristo, avanza el desierto. Avanza la oscuridad. Avanza el malo. La presencia de Cristo mismo los tiene que haber enfurecido. En el primer exorcismo. Y la enseñanza de Cristo ya era el colmo. No aguantaron más. Era la luz. Cristo se compara a la luz. La verdad, dicho en metáfora, es la luz. Yo soy la luz del mundo. O sea, soy la verdad. No es que digo algunas verdades. Por eso, San Cristóbal llegó, terminó bien su vida. Y hasta murió mártir. Porque amaba, era honesto, amaba la luz. Y llegó, la llegó a conocer. Pero hay personas como el diablo, no tanto como el diablo, pero que odian la luz. La luz les molesta. La verdad les molesta. Pasa eso hoy. Y pasa muy visible y notablemente. Uno se ha encontrado muchas veces con personas que directamente les fastidia la iglesia. Les fastidia la enseñanza. Aunque uno no diga nada. Ven a un cure ya, se ponen. Ven a un católico y se enfurecen. Han visto las polémicas con las ondas verdes. Todos estos son los personajes hoy que están ahí en el tapete. He visto chiquillas de 15 años que no han leído ni un libro en su vida. Y fanáticas ciegas que no quieren escuchar nada ni a nadie. Verdades. Si buscaron la verdad, la encuentran. No. No tienen idea, pero llevan agresivamente y militantemente. Y yo les admiro eso. La ideología verde, que incluye muchas cosas. No solamente la ideología de género, el aborto, todas las cosas malas que hay hoy en el mundo. Bueno, las juntan todas. Esos son ellas. ¿Tienen razones? No. Escuchan razones, buscan la verdad menos. Les enfurece que se les hable claro. Y creo que lo habrán visto ustedes en los debates en el Parlamento argentino, en las discusiones. Todos los verdes, todos los abortistas, no dan razones. Insultan, agreden, etc. Y uno dice, ah, qué parecido. Al demonio le enfurece, pero mucho más. Esto de manera parecida, aunque atenuada. Pero uno dice, esto no viene de Dios. De Dios vienen otras cosas. Lo contrario. Pero es muy interesante. Entonces, pasemos a otro punto. Las palabras del diablo son realmente muy interesantes. Porque, por un lado, medio... Es como que quieren dar lástima. San Lucas dice, ay, que dicen, como diciendo, me haces sufrir. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabarnos? O sea, nos estás haciendo sufrir. Medio, tengo la impresión, no tenemos el tono de voz, pero medio como que quieren dar lástima. ¿Has venido a acabar con nosotros? Y esta frase que sigue es impresionante, porque tienen que relacionarla con otra que dijo el demonio hace poco, hace pocos meses o días, cuando le fue a tentar a Cristo el demonio. Recuerdan ustedes, si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, hace tres tandas de tentaciones, cada vez más para probarlo, cada vez más sutiles. Allá le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, da la impresión de que tenía datos, pero no claros. Por eso, si eres... Pero acá dice, ya sé quién eres. Han pasado unos días y ahora ya sé quién sos, el santo de Dios. Ya está. Ni los apóstoles sabían quién era. El diablo la tiene muy clara. Ya sé quién eres, el santo de Dios. Acá se ve, entonces, bien claro, frente a frente lo que va a explicar toda la vida de Cristo. Desde que nació Cristo lo buscaron para matarlo. Ah, era este mismo, este, que lo inspiró a Herodes, le llenó la cabeza a Herodes y a otros. O sea, acá queda bien claro que, lo que decía San Pablo, nuestro combate espiritual no es contra la carne ni la sangre. O sea, nuestras discusiones, en último término, nuestra lucha como hijos de Dios, no es entre grupos humanos, opiniones humanas, políticas, sociales, económicas, culturales. O sea, en realidad entra el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Hay dos fuentes de oscuridad, de mal, etcétera, es el demonio, principio de todo. Y hay otra que es Cristo. Pero el diablo es una cabecita, Cristo es cabeza. El diablo está sujeto a Cristo, es lo que quedó bien claro. Entonces, dos cosas quedaron bien claras acá. Este enfrentamiento que va a ser, empezó ya desde que Cristo nació, a través de la vida, bueno, y va a ser a través de toda la vida de Cristo hasta la muerte y hasta ahora y hasta el fin del mundo. Porque lo que hizo con Cristo lo hace con la Iglesia. Que quede claro, el cristiano tiene un enemigo, con mayúsculas, y es el demonio, y lo que inspira al demonio. Mentira, confusión, etcétera. Y Cristo, ¿qué nos queda? Adherirnos con todas las fuerzas a Cristo. Queda claro que ese es la... Acá el combate no es político, social, económico. Vieron esas divisiones, sos de derecha, sos de izquierda en Estados Unidos, sos republicano, sos demócrata, sos del primer mundo, mundo desarrollado, mundo subdesarrollado, sos peronista, sos radical, sos de centro, sos de Cristo o estás contra Cristo. El que no está conmigo desparrama de ese Cristo. Entonces quedó claro, ¿cuál va a ser el enfrentamiento? Acá no es Cristo y los fariseos como van, sino el último término es Él, el que está detrás de los malos, sea Canás, Caifás, Herodes, Pilato o Judas. Y fíjense la respuesta de Cristo. Cristo, si es interesante las palabras del demonio, que dicen la verdad, pero dicen cosas buenas, verdaderas, ¿a qué has venido a acabar con nosotros? Sí, es verdad. Ya sé quién eres, el santo de Dios, sí, es verdad. Y Cristo le dice dos cosas, callate y salí, y andate, salí de este hombre y andate de acá. ¿Por qué no lo deja hablar Cristo? Porque el diablo es muy pícaro, pero Dios es más. El diablo inspira muchas cosas buenas, aparentemente buenas, porque a veces opone una cosa buena a otra cosa buena. O a veces dice, inspira cosas buenas para adquirir credibilidad, como hace muchas veces con estas personas que adivinan, que curan, que tienen las cartas, que muchas veces dicen, che, me fui y me dijo la verdad. Sí, el demonio inspira cosas, sabe y las inspira, las transmite, y adquieren autoridad. O sea, entonces después le embrolla la vida, una vez que ya lo convenció, o a veces, muy comúnmente entonces con nosotros, tienta, como se dice, bajo la apariencia de bien. A veces con ideas buenas, termina haciendo cosas malas. Habría que explicar un poquito más largamente, pero no es el momento. Callate, o sea, del demonio, nada. Ni aunque me diga todas las verdades, ni aunque me rece el credo entero, nada. En el ritual de exorcismos, al sacerdote exorcista se le dice que no dialogue, no sacie su curiosidad en nada, no hay que preguntarle nada. Y él siempre dice cosas, va a pasar esto y pasa, como para decir, ves como yo sé, tengo autoridad, sé muchas cosas, más que un ser humano. Y sí, ya sé que lo sabe, pero nunca será para bien. Por eso, callate, no hay que dialogar con el malo. Y salí de este hombre y andate. Acá Cristo cometió varios delitos. Si hoy estuvieran los del Inadi y lo hubieran denunciado Cristo, estaría preso. Y Juan, igual que Juan el Bautista. Primero, porque va contra el derecho humano de la libertad de opinión. ¿Por qué no lo va a dejar opinar? Todos tenemos que, todos estamos en igualdad de condiciones. Qué mal, Jesús. Además, lo echó. Discriminación, terrible discriminación. Y además, va contra el pluralismo. ¿Por qué es su verdad y no la verdad de este otro? También, es la verdad del diablo. En el mundo pluralista de hoy, todos, hasta el diablo tendría que opinar. A la par de Cristo, en igualdad de condiciones. ¿No les parece estar un poquito atravesadas las cosas en el mundo? Bueno, la actitud de Cristo es muy clara. Porque nos enseña cómo hay que enfrentar lo malo de la sociedad. Y a los que, de alguna manera, no digo que estén posesos ni nada, pero, bueno, el demonio tienta ante todo y sobre todo en las ideas. Cristo le va a aclarar después a los apóstoles, cuídense de él, porque es príncipe de este mundo y es mentiroso y padre de la mentira. Y fíjense en el texto del Aleluya, dice, el pueblo que hallaba en tinieblas vio una gran luz, Cristo. La verdad, luz y verdad son como términos equivalentes. Vivían en regiones de la muerte. El demonio, dice San Pablo, es dominus mortis, señor de la muerte. Se levantó una gran luz. La verdad es vida también. La verdad es luz y la verdad es vida. Por eso, tiempos complicados nos han tocado vivir y confusos. Y, bueno, Cristo ya de entrada habló y se mostró claramente cómo abrirse camino en este rescate de la humanidad, del humano y, se puede decir, de la humanidad para el cielo. Y es siendo luz. Y a nosotros, ¿qué nos queda? Seguir a Cristo, dejarnos iluminar por Cristo, buscar, indagar, estudiar, buscar la doctrina de Cristo, que ahora, hasta dentro de la Iglesia, hay que hacer un esfuerzo para ver, no todo lo que viene de los ámbitos eclesiásticos son cosas buenas. Ahí toda la prensa se ha hecho eco de una discusión entre los bispos yanquis. El presidente de la conferencia episcopal le mandó una carta muy dura a Biden por todo el programa que tiene de subsidiar el aborto en toda América Latina. Así que prepárense. los grupos LGTB, gay, la doctrina, toda la ideología del género, etcétera, todo lo peor. Le mandó una carta muy dura al presidente de la conferencia episcopal americana. Y un grupo de obispos salió a refutarle a los otros obispos, o sea, en defensa de Biden. Hay que avivarse. Entonces, no es decir, yo no le creo a nadie, no. Hay que buscar, insisto siempre en esto, a la Iglesia dentro de la Iglesia. Tienen que aprender ustedes a tener criterio, olfato, instinto de fe sobrenatural para distinguir, como acá los judíos tuvieron que distinguir lo que decía el demonio y lo que decía Cristo. ¿Quién de los dos hay que seguir? El demonio dijo cosas interesantes también, les aviso. ¿A quién hay que seguir? Bueno, se nos pide en este mundo un poquito confuso, estos tiempos confusos, eso nos ha tocado vivir, tener ese discernimiento. Pero como Cristóbal, el que tenga buena, buena, natural, el que busca la verdad, el que tiene recta intención, siempre termina encontrando a Cristo, porque Cristo nos anda buscando. hagamos la profesión de fe.